Pensando en el desarrollo y el crecimiento de la jurisdicción sucrense, el alcalde Ronald Aguilar, junto a los concejales de la unidad, evalúan la posibilidad de dar apertura al paso vehicular en la carrera 4 con calles 0 y 2 del sector El Carmen, en Socopó. Un Sucre para vivir y progresar. Con Ronald Aguilar, Sucre avanza.